La Escuela de Verano Vamos por aquí, ¿cómo te llamás? Josefina Bien, José, ¿todos los años venís también? Sí Bien, ¿qué es lo que más te gusta de la Escuela de Verano? Hacer actividades y estar todos juntos No molesta levantarse temprano, ¿no? Muy bien, por aquí, ¿cómo te llamás? Felicitas Bueno, Feli, en este caso, ayer celebraste a Argentina campeón mundial y hoy aquí en Escuela de Verano Sí Hay que estar presente Sí ¿Nos levantamos temprano? Sí ¿Qué es lo que más te gusta de la Escuela de Verano? Hacer la actividad y el campamento al final de cuando venimos Está bueno dormir con amigos Sí, está muy bueno A ella la vamos a hacer girar, claro que sí, para que se vean esos ojos, por favor ¿Cómo te llamás? Catalina Cata, ¿qué es lo que más te gusta de la Escuela de Verano? Hacer las actividades y convivir con mis amigos Bien, ¿en invierno se juntan en el coli y después se encuentran aquí en la Escuela de Verano? Sí Bien, ¿años? Eh, diez Diez Bueno, ¿qué tal el año en el cole? Eh, bien Bien, pasamos de grado, todo en orden Sí Y bueno, esto es como un premio a la Escuela de Verano Sí ¿Estaba fría el agua? ¿Ya se metieron? Eh, sí, ya nos metimos ¿Y qué tal el agua? Estaba linda ¿Linda? Bueno, que lo disfruten Bueno, gracias Delphi, ¿cuántos años? Diez Diez ¿Qué tal la Escuela de Verano? ¿Te gusta? Sí ¿Todos los años vienen? Sí ¿Se siguen encontrando en el verano con los amigos? Sí ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta? Jugar al quemado y la guerra agobuchas ¿Y el agua? ¿Meternos a la pile? Sí, el primer día no tanto ¿Estaba fría? No, más o menos Además levantarse temprano, che ¿A qué hora arranca? A las 8 o a las 9 ¿Y ustedes eligen venir a qué hora? A las 9 A las 9 Dormimos un poquito más ¿Cómo te llamás? Valentina Vale, ¿también venís todos los años? Sí ¿Qué es lo que más te gusta de la Escuela de Verano? Las actividades que hacemos y hacer el picnic Che, ¿y el agua recién salidita de la pile? Sí, está calentita ¿Lo disfrutaron? Sí, mucho ¿Qué tal el año en el cole? ¿Todo bien? Sí, bien, muy bien Bueno, felicitaciones y felicitaciones Igualmente Santiago, ¿ayer gritaste a lo loco con Argentina? Sí ¿Sí? ¿Festejaron mucho? Obvio Bien, ¿qué tal él? ¿Cómo viste el partido? Complicado Duro Bien ¿Y hoy ya más relajados aquí en la Escuela de Verano? Sí ¿Se metieron al agua? Sí ¿Qué tal el agua? Hermosa Bien ¿Nos levantamos temprano? Sí Sí, claro ¡Qué sacrificio! ¿Cómo te llamás? Joaquín Joaquín ¿Todos los años en la Escuela de Verano? No, es el primero Ah, ¿y qué esperás vos de la Escuela de Verano? Y que sea lindo estar con mis amigos Se encuentran durante el invierno, pero también ahora esta propuesta con la Escuela de Verano Claro ¿Hacen algún deporte en el invierno? Sí, el fútbol Bien ¿Lo vas a extrañar ahora en verano? Sí, un montón Bueno, que lo disfruten ¿Cómo te llamás? Antonio Antonio ¿También ayer festejando con Argentina? Sí, bastante ¿Sufriendo con Argentina? Muchísimo ¿Y hoy disfrutando de la Escuela de Verano? Sí ¿No molestó levantarse temprano? Más o menos ¿Y el agua qué tal? Y un poco frío ¿Qué es lo que más te gusta de la Escuela de Verano? Estar con mis amigos y hacer juegos ¿Venís siempre a la Escuela de Verano? Sí ¿Sí? Sí ¿Te gusta la Escuela de Verano? Sí Bien ¿Y van a la Pile ahora? Sí Bueno Adentro entonces, al Aguapato ¿Cómo te llamás? Amador Bien ¿Es tu primer año aquí en la Escuela de Verano? Sí ¿Te gusta venir a la Pile bien tempranito? Sí Sí Bueno ¿Cómo te llamás? Francesca ¿Cuántos años tenés? Seis Bien ¿Y venís siempre a la Escuela de Verano? Sí ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta meterme a la pileta ¿Y no importa que sea la mañana? No Porque el agua a lo mejor está linda Sí Bueno ¿Cómo te llamás? Ema Ema ¿Venís siempre a la Escuela de Verano? No ¿Es la primera vez? ¿Viniste con muchas ganas? Sí ¿Te hicieron levantar temprano? Bueno Al Aguapato ¿Cómo te llamás? Jassi 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 Es tu primera vez también en la Escuela de Verano ¿Ya viniste antes? Sí ¿Viniste con muchas ganas? Sí Bueno Los están llamando para la Pile ¡Al Aguapato! Vamos A mí me gustan los dibujos de Poppy Plainton y también los dibujos de Poppy Plainton y de Dinosavios de Venom y de Sonic ¿Y te gusta meterte en la Pile? Sí Y también voy a la Escuela de Verano Muy bien ¿Cómo te llamás? Valentín Valentín Yo te llamo Álvaro Bueno Chau Álvaro al agua ¿Y usted se va a la pileta? Sí Sí, esta es mi primera vez ¡Guau! Viniste con muchas ganas Sí Bueno Que lo disfrutes ¡Suscríbete al canal!